Los que están aquí adelante, no ronquen tanto porque van a soltar los que están ahí atrás. ¿Quién era una mexicana? Bueno, está bien. Si la señora dijo que no, entonces bueno. Está bien, está bien. Pero ahora sí. Ah, bueno. Para la señora que nos pidió la canción de cuna. ¿De cuna? ¿De cuna? Ah, no, no, no. De cuna, de cuna. ¿Nos vamos a ir hasta la madre? Patria, patria, patria. No, 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 no. Venimos de dos cuadras. Nosotros sí venimos. Mira que tu casa queda re lejos, mano. Dos mil kilómetros desde allá. Pero bueno. ¡Eh, morena, morena morebesa! ¿Qué pasa? ¿Eres así? ¡O te vas grasa! ¡Venga, maestro! ¡Cántale, mijo! Polio Romero de Torre, pintó la buce en morena, con los ojos de misterio, y el alma llena de penas. Uy, coa en tus manos de bronce, ¡O empuente! ¡Sie está hondo! ¡Hala, tímlolo! ¡Logia, pa! ¡wan! ¡O dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, семь, ocho, nueve, diez, once, dos, metálicas! y en su górigora y sus tiros, y en su labia una morada. Morena, la de los rojos la bebé, con la cara de la flor y la flor y la reina de las mujeres. Es mi novia, Morena, la de los rojos la bebé, con la cara de la flor y la reina de la guitarra, la del clave en español. ¡Y adiós guapa, que tenéis mejor delantera que Real Madrid! ¡A por ti, Morena! Como es la pala de un cuadro, en el sentir de la copla, toda España la describe, y toda España la envió, el dracón su gato de hoy. ¡Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera! ¡A por ti, Morena! ¡A por ti, Morena! ¡A por ti, Morena! ¡A por ti, morena! En su bordo la insistió, y en su labio la dolor Morena, cabezo rojo, cabezo, cabezo, cabezo Mi suegra tenía un recede, morena, cabezo, cabezo, cabezo Mi bollaca, cabezo, 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 cabezo ¡Vamos! ¡Vota, vota, vota, vota!